Música No valió No valió No valió Bueno, un asque. Avientan así y lo conectan así Como tú sabes Salta No, yo ni sé Juega Música Música Está bien, ¿no? ¿Te las levantes? ¡Levántala! ¡Yo odio, no! ¡Ay, qué sucio! No, no, acá no, no vale... ¡Que nos venimos a quedar! ¡Ay! ¡Yo quiero que no... Quiero que ustedes son 3... 1 a 2 3 no, no llevaron 3 si, ese que es todo 4 vamos 4 es que vale esta muy chiquita se la dio esta bien alta esa es trampa 5 ah bueno 2 a 2 6 a 1 dale 1 y déjala que bote si si 2 a 6 gol se me fue pero cayo no esta muy abajo 6 bueno pues 6 a 2 fuera fuera ah bueno yo se los voy a mandar allá por donde esta la vez no 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 aqui no mas oh 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 ah si entró bueno 3 a 6 3 a 7 mira cuenta los puntos 3 a 7 ah 3 3 7 saca tu 8 8 8 3 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10